Música Un lugar clave de aquella ciudad clandestina Era la escuela normal para maestros de oriente Sus aulas eran centro de conspiración Aquí estudiaron algunos de los principales líderes de la insurrección armada Entre estos jóvenes estaba un ser superior Que organizó toda la acción revolucionaria del movimiento 26 de julio En la provincia de oriente Música Frag entró de inmediato Yo se dijo, oye Frag, yo te vengo a proponer otra cosa Dice que yo hablé con Fidel Castro en la bandera Digo, fíjate que yo te he designado sin contar contigo Para la jefe de acción Dice, no, yo desde ahora ya yo soy de Fidel Castro Antes de partir hacia México Fidel Castro encomienda a María Antonia Organizar la directiva del movimiento 26 de julio En la provincia de oriente Durante el encuentro fue designada tesorera Debía ella buscar los otros miembros El jefe, ¿qué puede ser ese que tú me recomiendas? Digo, jefe de acción Es la acción Dice, ¿cómo se llama? Frank País García Dice, oye la pregunta o tercera persona Que me da el nombre de Frank País Digo, sí, ya hablé de Frank Y entonces tú hablas con él De acuerdo con lo que él me diga Tú me contestas Amén Y come, señor, te quiero Durante los viajes de Frank a México Fidel comprendió que en aquel joven Con sensibilidad para la poesía La pintura o la música También existía el temple suficiente Para levantar en armas una ciudad A poco Jefes de la lucha He visto dando órdenes tan severas y tan enérgicas Y además siendo tan severos con los compañeros que me actuaban Tan soberanos Frank era un compañero que tenía una capacidad tremenda Para captar a la gente A raíz del 3 de noviembre Había una Una gente de la CIPA Que había comprometido a luchar con nosotros ese día Y se habían acobardado Se habían traicionado Y no habían hecho nada ese día El día 30 como ya hemos quedado Y Eran una gente De esos politiqueros ya un poco viejos Mayores, mucho mayores que Frank naturalmente Entonces nosotros fuimos a tener una entrevista con ellos Y no creo que ellos nos atinaban a sentarse bien en el sofá Sentaban en el borde del sofá Y para mirar a la cara a Frank y para hablar Claro que yo creo que yo tenía un poco de temor De que Yo sabía que Frank era muy Muy triste en el sentimiento de los compromisos Yo creo que yo tenía un poco de miedo en ese momento Tenía una manera de hablar Pausada No parecía realmente Que fuera tan joven Como hijo era modelo Como patriota era otro modelo Y fiel Eso era muy importante México, agosto 8 de 1956 Querida María Antonia He podido comprobar Todo cuanto me habías dicho Sobre las cualidades magníficas de organizador El valor y la capacidad de Frank Nos hemos entendido muy bien Su viaje ha ocurrido Muy beneficioso para nosotros Frank vino de México Más contento que nunca Supo de los planes de Fidel Además Fidel le aprobó Totalmente sus planes de acción Con respecto al 30 de noviembre Y el desembaro Tras su llegada de México Frank comprendió la urgencia De seguir adquiriendo armas y recursos Organizar células secretas Algunas desde esta escuela Era una actividad indispensable Para vestir de verde olivo A esta Nuestra ciudad clandestina